La verdad es que hoy está sembrado de llanegas esto. Nos hemos venido hasta los bosques de Elbergueda para ver si encontramos alguna seta interesante. A ver cómo se da la jornada. Bueno, aquí escondida la primera llaneguita del día. Ahí se ve la babita que tiene. Bueno, buena señal. Aquí aparecen los primeros robillones de la zona. Y aquí encontramos llengua de bous. Si la veis, podéis ver cómo es por debajo. Es como crugosa, ¿veis? Llengua de bous. A la llanega le gusta esconderse muchas veces debajo de este tipo de arbustos. Nos fijamos. Ahí podemos ver una. Y aquí más adelante. Podemos ver otra, ¿veis? Son inconfundibles por la baba que sueltan. Si la tocáis, os quedaréis pringados. Grandes setas de todo tipo. Qué pena que no sean todas comestibles. Seguimos con las llanegas y aquí las podéis ver mejor. Cómo son. Inconfundibles, vamos. Chetas no comestibles. Pero bonitas de ver. Bueno. Ya encontramos otro robillóncito aquí escondidito. Bueno, hemos encontrado más llengua de bous. Crece así agrupada por más líneas. Que van hacia arriba y hacia abajo. Y para conocerlas, sobre todo, acordaros de por la parte de abajo cómo son. Aquí podéis ver bien cómo es por la parte de abajo. Para no equivocaros, que tiene como pelillos. Aquí hay muchos. Inconfundible. La verdad es que hoy está sembrado de llanegas esto. Salido muchas. Creo que muchas. y no esto no son restos de sandía es una seta muy curiosa el nombre os lo dejo aquí la llanega no debéis confundirla con otras setas que están mojadas por arriba y parece que sean llanegas importante la separación de las láminas un olor un olor característico que tiene a harina y sobre todo lo que si la toca es por encima no es como agua es pegajoso es una sustancia como viscosa y ante la duda no la cojáis